Un cordial saludo para todos los integrantes de la comunidad universitaria. Bien, estamos ya prácticamente a la mitad del semestre y debemos felicitar a todos por el esfuerzo, la buena voluntad desplegada a lo largo de estos meses para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en común. Con el esfuerzo y la ilusión de cada uno de ustedes y de todos juntos coordinados, lograremos sin la menor duda alcanzar no sólo los propósitos académicos que nos hemos propuesto para este año, sino las metas más amplias de nuestra propia vida. Uno de los valores que soñamos nos identifique como comunidad universitaria marista es lo que comúnmente denominamos espíritu de familia, es decir, la capacidad de establecer lazos de estima, de fraternidad y de colaboración. Vivimos en una sociedad, tanto a nivel local como mundial, no sólo fragmentada, sino a menudo quebrada y rota, y todos contribuimos a este proceso, tal vez sin tomar conciencia de ello. Vivimos en un tiempo y en una sociedad en los que resulta muy fácil aislarse y acomodar la propia vida al margen de quienes nos rodean, sintonizar tan sólo con aquellos que piensan o sienten igual que nosotros, excluyendo o ignorando aquellos que tienen otra forma de ver, de pensar o que tienen otra sensibilidad. Aquellos que nos rodea un poco dificil acercarnos a ellos. El proceso electoral que hemos iniciado tampoco parece ayudar a propiciar encuentros. Los políticos que entran en la arena o en el barro de la contienda política buscan acentuar las diferencias y lo que separa sus movimientos de los demás partidos. Pareciera que nos encanta encontrar aquello que nos divide respecto de aquello que nos une. Y, lastimosamente, como bien señala Mateo en su Evangelio, recogiendo las frases de la palabra de Jesús, ninguna ciudad o familia dividida entre sí podrá subsistir. La misma pandemia que sufrimos puede ser una tentación a replegarnos sobre nosotros mismos, a encerrarnos en nuestros problemas, en nuestras necesidades. El temor, la indiferencia o el individualismo pueden contribuir a aislarnos y alejarnos unos de otros. Pero es precisamente en estos momentos cuando se hace urgente salir de nuestro individualismo y tejer lazos, construir caminos y edificar puertas. Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada persona es un pedazo del continente, es una parte de la tierra, como bellamente lo expresa el poeta John Donne. El puente es una potente metáfora, un símbolo universal de movimiento, de búsqueda, de encuentro. Los puentes son fascinantes porque están diseñados para unir orillas, espacios, caminos, personas. Incluso el pequeño puente del estanque de nuestra universidad o los puentes que unen los pabellones de aulas tienen su cuota de encanto y seducción, tienen su pequeña historia que contarnos y su proyecto de encuentro que sugerirnos. Hoy quiero traer a nuestra reflexión la imagen icónica de uno de los vestigios más hermosos y más cautivantes del pasado del Perú. En efecto, la amplitud de sus territorios y la accidentada geografía llegó a los incas a crear una magnífica y extensa red de caminos, Capacñán o Camino Real, para unir los lugares más apartados y recónditos entre sí y con el centro. Los puentes colgantes jugaron un papel preponderante en esta gran vía de comunicación. El que es Huachaca, o puente de cuerdas, fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad del año 2013, considerándolo no solamente como un producto final, ya de por sí apreciable, sino fundamentalmente por el proceso mismo de su construcción. El puente tiene una longitud de 28 metros de largo, 1.20 de ancho, y se encuentra sobre el río Apurímac, en el departamento de Cusco, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. El puente de cuerdas se elabora con el Ichu que crece abundantemente en los altiplanos andinos. Unas matas de este Ichu las podemos encontrar al lado de las piedras en la entrada de nuestro campus universitario. Su fragilidad, la del Ichu, es tan sólo aparente, pues es precisamente su flexibilidad y la capacidad de soportar movimientos y vibraciones, lo que le hace sumamente resistente a los terremotos tan frecuentes en la orografía peruana. Cada año, el primer domingo de junio, cerca de mil personas pertenecientes a las cuatro comunidades quechuas que están cerca del puente, se reúnen durante cuatro días para rehacerlo. Cada año, todos los años, se renueva así generación tras generación una práctica ancestral de más de cuatro siglos de antigüedad. Cada año, se sueltan los clavos y se desarma la estructura del puente viejo para hacerlo de nuevo. Se trata de un trabajo comunitario, la minca, en beneficio de toda la población. Recogida la cantidad necesaria de Ichu, las mujeres entretejen la sólida paja para formar las sogas del puente. Los varones se encargan de unir las cuatro sogas quechua de extremo a extremo del puente y trenzar las cuerdas transversales y los pasamanos. En el último día, todos festejan la reconstrucción del puente al son de la música y de las danzas autóctonas. Es la celebración del éxito final del trabajo colectivo orientado al logro de un proyecto común. Nuestro trabajo diario en la universidad habla hoy de lo que pueden alcanzar los sueños de las personas y de los grupos humanos cuando echan raíces y fructifican. Una familia con identidad y carisma una comunidad universitaria unida cada día más con lazos más fuertes y más vivos un ilusionante proyecto de futuro que actualizamos día a día. Construir puentes es asumir el compromiso de esforzarnos por entender a las personas a las instituciones y a los grupos humanos que tienen puntos de vista sensibilidades y visiones diferentes a las nuestras. Construir puentes es apostar por el diálogo y el encuentro. Diálogo y encuentro que nos humanizan y que nos hacen más fraternos. Y no solamente más fraternos sino más eficaces y eficientes pues siempre todo es mucho más que la suma de las partes. Ahora bien como expresa brillantemente Julio Cortázar un puente no es verdaderamente un puente mientras las personas no lo crucen. Un puente es una persona cruzando un puente. Así pues estamos todos invitados a cruzar los puentes que vamos construyendo. Nuestra familia de sangre es el primer espacio esencial para crecer en armonía y encuentros. Nuestra otra familia la universitaria es otro ámbito privilegiado de encuentro. Nosotros como comunidad universitaria estamos firmemente convencidos de que el proyecto que vamos desarrollando ha sido es y seguirá siendo un puente que nos permita cruzar fronteras y brindar un servicio al mundo especialmente a nuestra sociedad local. Ahora bien los puentes como los caminos están constantemente deteriorándose. Por eso es que es imprescindible tender puentes y tejer lazos entre docentes y estudiantes los estudiantes entre sí los docentes con sus colegas docentes administrativos personal de apoyo estudiantes autoridades en fin cada uno con aquellos que entra en contacto cada estamento con el resto de los estamentos y todo ello elaborado con pequeños gestos una sonrisa sincera una palabra acogedora un servicio silencioso tender un puente hacia los otros es siempre un acto de fe en el futuro común es construir un sueño común para el bien de todos precisamente por eso es que seguimos unidos construyendo puentes siendo puentes cruzando puentes y encontrándonos en este mes de octubre acogemos agradecidos la bendición de Jesús el Señor de los milagros que esta bendición traiga para nosotros para nuestras familias para nuestra patria la paz la fraternidad y la alegría nuevamente gracias por su entusiasta participación en el proyecto universitario mantengan firme su esfuerzo su entusiasmo su ánimo les dejo con una pequeña versión de puentes sobre aguas turbulentas y no quiero sino transmitirles el saludo cariñoso de todo el consejo universitario hasta una próxima comunicación pisa fuerte al caminar y brillarás cada día más creo tanto en ti siempre tendrás mi mano y amistad tus sueños van camino de la luz cruza el puente sobre aguas turbulentas no te neces arrastrar déjame que yo sea ese puente cuando decidas cruzar sea o sea sea o sea Gracias por ver el video